Muy bien mis amigos, vamos a continuar con más dibujos de Dragon Ball Super ¿Y qué les parece si hacemos al nuevo dibujo del nuevo Freezer? Si, sabemos de que Jaco está presente aquí Vamos a ver si me sale igual que le salió a Jaco Y este personaje es así, es el más sencillo de todos Vamos a ver qué tal Vamos a regarla como la regó a este personaje, a Freezer El nuevo Freezer, el mejor dibujo por tras de Freezer ¿Bien? ¿O de Freezer? Ok, vamos a ver Hoja de reuso Bueno, de reuso porque aquí está todo Ahí les da, así en contra Como ese al estilo, dibujanme a la de ya ¡Gracias! 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 Ahora si creciendo ya la lectora, ahi esta el gran fresa, como salio asi tambien vieron? Gran fresa, muy bien, al estilo del capítulo 94, fresa o fresa Muy bien ¡Gracias! ¡Tarán! ¡Yeah!